Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar, la torre, y esto es Concept Art for Kids, arte conceptual para niños. Concretamente lo que vamos a ver es, estamos en la temporada de Marco Jaupi, ya no tenemos números para temporadas, ¿tenemos nombres? ¿Algún problema? Ninguno, vale, gracias, de Sergio, de nada, Sergio, bueno, vamos a ver ya. Vamos a ver exactamente lo que es, estamos un poco eufóricos, pero vamos a ver una cosa muy bonita. Estamos en el quinto capítulo del curso de Jaupi Ingeniero 3D, ahora ya empezamos a entrar en materia, con lo cual estamos un poco nerviosos, vamos para allá, vamos para allá, vamos a coger, pues ya sé que yo os había prometido que íbamos a hacer un muñeco de Minecraft y lo cumpliré, pero no hay menina. Así que vamos a ver cómo podemos, no, en serio, lo haremos y tal, pero hemos creído, Rufo y yo y tal, conveniente, ¿verdad, Rufo? ¿Verdad que sí? Vale, pues habíamos creído conveniente hacer una pequeña breve mini introducción acerca de cómo realizar un coche, ¿vale? Un desplegable de un coche. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a importar, no, no vamos a importar nada, vamos a darle a foto, tampoco, a ver, foto, tampoco, no vamos a dar foto, vamos a crear uno nuevo, vamos a poner el DIN A4 y vamos a darle la vuelta y hacerlo en grande. Vale, vosotros tenéis que coger una hoja cualquiera, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí vosotros lo tenéis que hacer con la mente, pero os voy a decir cómo realmente hay que empezar a pensar, ¿vale? Para hacer estas cosas, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es darle vueltas al coche, ¿vale? Vamos a dar una vuelta de campana totalmente donde cada uno de los lados vaya a tocar el suelo, ¿vale? Así que vamos a venirnos aquí y le vamos a decir que queremos guía de dibujo, pinchamos y yo creo que estaríamos bien, ¿vale? El coche que vamos a hacer no es demasiado complicado, así que no os asustéis, ¿vale? Es un coche además bastante interesante, ¿vale? Porque es el primer coche que hice yo, ¿vale? Así que vosotros más o menos imagino que también. Así que vamos a ver, vamos a hacer un coche muy sencillito, ¿vale? Voy a coger el rufo lineal, ¿vale? Porque lo voy a necesitar y vamos a hacer, esto sería el capó, ¿vale? Vamos a coger otro color, por ejemplo este, y vamos a hacer lo que es la parte de arriba, el frontal, la parte de arriba, que va a ser de dos. Vamos a cambiar de colores, vamos a poner este, le vamos a poner justamente el parabrisas, ¿vale? El espejo del conductor, vamos a coger otro color más, se me acaban los colores, ¿vale? Vamos a poner este, que sería justamente la parte de arriba del coche, vamos a coger otro más, ¿vale? Por ejemplo, ese estaría bien, que sería la parte de abajo. Vamos a coger otro color más, por ejemplo, uno que es este, por ejemplo, ¿vale? No sé yo qué tal, que sería justamente la parte de atrás del maletero. Vamos a coger otro color, que sería, yo qué sé ya, si me faltan los colores, a ver, ¿cuál le podemos poner? Ah, sí, el amarillo, no, 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 ese no, ese no, ese no, ese no, 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 tablet, ahí, ahí, ahí. Ese de ahí está bien, que sería la parte de atrás. Y ahora, por último, le vamos a coger otro color, que sería, por ejemplo, me faltan colores, ¿eh? Le vamos a poner, por ejemplo, este de aquí, este de aquí, que va a ser justamente como acabe. Bueno, te podías haber escogido otro, ¿no? Vale, ese es muy parecido. Vamos a coger este. Y, no, ese no, un poco más fuerte, por favor. Vale, así como... Ahí lo tenemos, ese color de ahí, que va a ser la parte de abajo, ¿vale? Yo creo que es un coche bastante bueno. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho. Vamos a duplicarlo ocho veces diferentes, ¿no? Ocho veces. Duplicar, ya tenemos dos. Uno, dos, tres... Ahora tres, cuatro, cinco, seis y siete. Bueno, y una más, ocho, por si acaso. Vale, vamos a irlas quitando, ¿vale? Vamos a quitarlas todas, ¿vale? ¿Para qué las haces? Pues ahora lo verás. Vamos a ver, pues ahora resulta que vamos con el primer coche, ¿vale? En el primer coche lo tenemos que... lo vamos a rotar, ¿vale? Tener en cuenta que la parte de abajo, esta parte, esa parte de ahí es la parte que toca el suelo, ¿vale? Así que lo vamos a hacer muy entretenido, ¿vale? Vamos a coger... Estamos en este coche de aquí, ¿vale? Vamos a activarlo y lo vamos a rotar, ¿vale? Vamos a decirle que queremos rotarlo, ¿vale? Vamos a ver que sean 90 grados, más o menos. Tampoco es para que lo veáis, más que nada. No es otra cosa. Y lo ponemos aquí pegado contra eso. Estáis viendo que he rotado, lo he girado para el otro lado, ¿vale? Lo he girado, ¿de acuerdo? Lo he levantado, ¿vale? Así que lo que voy a hacer ahora es eliminar la parte que yo no quiero, ¿vale? No quiero ninguna de estas partes. Solamente me interesa justamente esa zona que tengo justamente ahí, ¿vale? Bien. Ahora, a continuación, voy a coger el otro coche, ¿vale? Voy a coger este coche de aquí. Y lo que voy a hacer es, primero, lo voy a desplazar, ¿vale? Bueno, hay que rotarlo. Hay que rotarlo porque lo que quiero ahora... A ver, antes me había salido bien, creo. Bien. Lo que quiero hacer es rotarlo. Esto sería hacia abajo, pero ahora la que quiero apoyar es la parte roja. Así que tengo que ponerlo, girarlo de nuevo, ¿vale? Y desplazar lo que venga a continuación de ese, ¿vale? Ahí está. Muy bien. ¿Y qué más hago? Pues borro la parte que yo no quiero. Por ejemplo, esta parte no la quiero. No quiero esta parte. Tampoco quiero esto. Esto tampoco. Esto tampoco. Tú tampoco. Tú tampoco. No me quieres. ¿Vale? Y lo ponemos así. ¿Vale? Bien. Perfecto. Ya lo tenemos. Ahora, a continuación, ¿qué hacemos? Vamos a coger el otro coche. El otro coche tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a hacerle es, vamos a girarlo, ¿vale? Eso es esa parte verde que teníamos ahí. Y ahora esta otra, ¿vale? Sería esta otra parte. Pero ahora yo quiero la azul, ¿vale? Así que tengo que elevarlo hacia arriba, ¿vale? Y lo voy a colocar justamente ahí. Yo creo que ahí estaría bien. Más que nada, para que tengamos una referencia, ¿vale? Y ahora voy a eliminar las partes que yo no quiero. Que son esas de ahí. Esta de aquí no la quería. No quiero esa parte. Solamente quiero ese lado de ahí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ha quedado muy bonito. Bien. Ya veremos a ver cómo queda luego. Vamos a coger el siguiente coche. Este. Que es el mismo. Y le vamos a decir. Pinchamos aquí. Ah. Cielos. ¿Qué has hecho? Aquí. Y decíamos que si lo giro así, esa es esa parte de ahí. Si yo lo giro así, ¿vale? Sería esa parte de ahí. Si lo giro hacia arriba, ¿vale? Voy a tener esta parte de ahí. Pero ahora es esa, la parte celeste, la que quiero que toque el suelo. Así que lo voy a poner así y me lo voy a llevar más o menos aquí, ¿vale? Ahí está. Muy bien. Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues eso, lo que llevamos haciendo desde que hemos empezado. Eliminar la parte que yo no quiero. Que es directamente toda esta. No la quiero. No quiero esto. No quiero esto. Tú no te quiero. No te quiero. Oh, no me quiere. Aquí le ponemos y quitamos eso. Muy bien. Ya lo tenemos. Genial. Muy bien. ¿Y esto sirve para algo? Pues sí, hombre. Sí, sí, sirve. Vamos a pinchar la siguiente, ¿vale? Prendemos aquí. Y le decimos que queremos rotar. A ver. Si yo roto así, vais a ver que lo tengo ahí. Si le vuelvo a dar hacia abajo, ¿vale? Veis que esa parte sería esa de ahí. Si yo lo elevo hacia arriba, veis que coincide con ese. Y si yo le doy aquí, ¿vale? Y ahora va a coincidir justamente con eso. Pero es la otra parte la que quiero que toque el suelo, ¿vale? Con lo cual, lo que voy a hacer es directamente la voy a girar, ¿vale? Para que parezca que está tocando el suelo. Y la voy a poner ahí. Muy bien. Perfecto. Genial. ¿Y ahora qué hacemos? Borramos la parte que no queremos. Oh, no me quiere. No me quiere. Ay, ay, cielos. No me quiere. No me quiere. Vale. Uno por aquí. Y por aquí borramos esto. Y ya tenemos esa parte ahí dispuesta. ¿Vale? Muy bien. Creo que es bastante sencillo. Ahora, a continuación, vamos a pinchar en el otro. ¿Vale? Ahí lo tenemos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer... ¿Qué tal si hacemos palomitas? No, venga, en serio. Hay que continuar. Venga, Sergio. Ponte en serio que si no la gente... Hay gente que ve esto, ¿eh? No son muchos, pero lo ven. Vamos a ver. Si yo esto lo giro para allá, vais a ver que tengo justamente esta zona de aquí. Si yo lo giro para allá, voy a tener justamente esta parte de aquí. Si yo lo giro para el otro lado, voy a tener esa parte de ahí. Si yo lo vuelvo a girar, voy a tener esa parte de ahí. Estoy convirtiendo todo esto en lo que es una sola dimensión. Tengo dos dimensiones y estoy convirtiéndole en una dimensión. Así que si yo lo giro, ahora vamos a tener... Pero gíralo bien, hombre. Vas a tener esta parte de aquí. La que quiero girar ahora es la parte morada esa. Así que digo, tú, gira. Y lo... ¡Oh, la hemos fastidiado! Y ahora le digo que lo junte justamente ahí. Mira qué bonito. Mira qué bonito. Mira lo que ha hecho. Bien. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Borrar la parte que no queremos. Yo no quiero esta parte. No quiero la otra. No quiero esta. No quiero esta. Borro esta. Borro esa. Y esta parte de aquí la quito. Vale. Perfecto. Muy bien. Muy bonito. ¿Vale? ¿Y esto sirve para algo? Sí, hombre. Vamos a ver. Pinchamos aquí. A ver. Dejadme ver un segundo porque no sé si estoy... Ah, ¿lo has hecho? Sí. Bien. Estamos con la morada. ¿Vale? Necesito un coche más. Vamos a duplicar el coche. Vamos a duplicar coche. ¿Vale? Por si acaso. Y ahora cogemos este otro coche. Que lo tenemos ahí. A ver. Vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Si yo... Ah, ¿qué has hecho? Ah, ¿qué has hecho? No has hecho nada. Ah, estoy ahí. Si yo lo giro así. Decíamos que teníamos... Gíralo bien. Esta parte. Si yo lo giro así. Voy a tener... Esa otra parte. Si lo giro así. Voy a tener... Esa otra parte. No estaba bien girado. No, pero bueno. Si lo giro hacia abajo. Voy a tener la otra parte de aquí. Si yo giro esto para allá. Voy a tener esa otra parte. Si eso lo girara para allá. Voy a tener... Justamente... Esa otra parte. Ahora es la verde la que quiero que toque el suelo. Así que lo que hago es directamente lo pongo así. ¿Vale? Lo meto ahí. Y elimino la parte que yo no quiero. ¿Vale? Vamos a por ello. Vamos a borrar esto. ¡Jo! Menudas líneas rectas que me salen. ¿Vale? Dios mío. Borramos la parte que yo no quiero para no sobrecargar todo esto. Y ya lo tengo ahí. Ahora, a continuación, voy a coger el siguiente coche. Este. ¡Ping! Y como puedes ver, si yo cojo y hago... Bueno, ya no sería necesario, pero bueno. Fíjate que ahora ya directamente lo tendría todo, ¿no? Porque fíjate que el siguiente sería el rosa. Así que puedo coger ese coche y directamente decirle, ala, para afuera. Bien. Vamos a venirnos aquí y le vamos a borrar toda aquella parte. Hombre, si quisiéramos hacerlo, sería girarlo. ¿Vale? Pero date cuenta, vamos a ponerlo... Venga, vamos a hacerlo bien. Lo has hecho bien hasta ahora. Esa sería esa parte de ahí. Si yo lo girase así, para que toque el suelo, sería este. Está haciendo trompos. Está haciendo... Si eso lo subo para arriba, voy a tener esta parte de aquí. Si ahora lo giro para abajo, ¿vale? Que cada vez que lo gira sería un doblez que va a tener mi representación. Si lo pongo hacia allá, va a ser esta parte de aquí. Y si lo pongo para allá, ¿vale? Va a ser esta otra parte de aquí. Y si lo giro, ¿vale? Sería esa otra parte de aquí. Pero ahora se tiene que caer. Tiene que caer. Tiene que hacer... No, pero no así. Así. Y lo vamos a... A ver si lo podemos poner bien, porque esto es una historia. A ver, y lo ponemos ahí. Y ahora eliminamos la parte que yo no quiero. Que sería esta otra parte de aquí. Tú no quiero, no te quiero. Cielos, no me quiere. Papá no me quiere. Vale, ya lo tenemos ahí. Fijaros muy bien que ya hemos representado, ¿vale? Cada una de las acotaciones que va a tener la primera dimensión. ¿Y esto sirve para algo? Sí. Otra vez, ¿eh? Otra vez. Venga. ¿Qué longitud queremos que tenga? Pues vamos a ponerle que queremos dos de ancho, ¿vale? Porque ya tenemos la X, ¿vale? Hay que darle la Y. Así que voy a coger ahora el color negro. Como puedes observar, yo parto de este punto. Y de cada uno de esos puntos voy a hacer una línea hacia abajo. ¿Vale? Ahí tengo a esta de aquí para abajo, esta de aquí para abajo, esta de aquí para abajo y esta de aquí para abajo. Teniendo en cuenta que este lado de aquí va a juntarse con este otro lado de ahí. Bien. Y lo voy a cerrar. Cierro. Y cierro. Qué bonito. Ya lo tenemos casi, ¿eh? Bien. Ahora, fíjate muy bien. Fíjate, fíjate que lo que tenemos que hacer es, si eso es así, tenemos que darle la vuelta a este coche. De hecho, vamos a hacer dos coches más. Ah, duplicar. Pero no todavía. Mañana. ¿Vale? Y fíjate muy bien. Si yo a esto le diera la vuelta, ¿vale? Vamos a darle la vuelta, vamos a darle la vuelta. Vale. Pinchando aquí. Ah, cielos, ¿qué has hecho? Vamos a activarlo, ¿vale? Vamos a pinchar. Tenemos que darle la vuelta en horizontal, ¿vale? Y cojo, fíjate que esta parte de aquí, la primera coincidía con eso, la segunda con esa, la tercera con esa, la cuarta es esta, la quinta es esta, la sexta es esa, la séptima es esta, y la parte de abajo sería esa. Así que voy a juntarlo aquí. Y ahora, a continuación, vuelvo a duplicar esto, duplicar, le voy a dar la vuelta verticalmente, y me lo voy a llevar al otro lado. Y ahí ya tienes para hacer un coche. Para hacer un coche, concretamente, el coche que vas a hacer con eso, de esa forma tan sencilla, ten en cuenta que lo vamos a ver ahora. Vamos a crear una nueva capa, y fíjate muy bien, fíjate. Como dicen, fíjate. Llévame a casa. Vamos a ver. Fíjate que yo ahora tengo, a ver, este coincide, ¿vale? Y este coincide, esos dos coinciden. Además que tiene dos aquí. Ah, ¿qué has hecho? Bien, vamos a ver. Es que es un lío esto, ¿eh? A ver, yo tengo aquí, de este lado de aquí, de este, dos. De este de aquí, dos. De este de aquí, dos. De este de aquí, son dos. Vale, genial. Ahora vamos a ver si coincide. Yo cuando doble esta parte, esta cara, hacia abajo, ¿vale? Tiene que coincidir esta parte de aquí con esta, y tiene uno y uno. Muy bien. Ahora, cuando esta parte la doble hacia arriba, tiene que coincidir justamente esta cara de aquí, bueno, y la de arriba también, ¿vale? Porque esto es uno y uno, coincidiría con este y este, ¿vale? Ahora, esa va ahí, y esta va aquí. Ahora, la siguiente cara, que yo voy a subir hacia arriba, ya que este vértice sería este, y este vértice sería este, ¿vale? Lo voy a poner un poco más grande para que lo veáis. Entonces, al doblarlo, se me juntan esos dos vértices y estos dos vértices, ¿vale? Esos dos dobleces, ¿vale? Ahora, esta de aquí, esta cara de aquí, la subo, la doblo hacia arriba. Con lo cual, debería de coincidir uno y dos, estos dos con estos dos, y estos dos con estos dos, ¿vale? Con lo cual, este vértice pasaría a ser ese vértice de ahí, ¿vale? Qué cosa más bonita, este pasaba a ser este, este era este, este vértice es ese. Ahora vamos a ver el otro, ¿vale? Resulta que ahora este vértice debería coincidir con ese, y este vértice debería coincidir con ese, ¿vale? Con lo cual, como puedes ver, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, ¿vale? Hola, qué bonito, ¿no? Vamos a ver si pasa lo mismo en el otro lado, ¿vale? Como no pasé y tal, pues mira, dejo ya todo. Este lado de aquí, al doblarlo, bueno, hemos dicho que esto tendríamos que doblarlo hacia abajo, ¿vale? Este de aquí, que tenemos que doblarlo hacia, ¿qué era? Hacia abajo, ¿no? Tenemos que doblarlo hacia abajo, debería de coincidir justamente con este vértice, ya que este vértice y este vértice son esos, ¿no? Este vértice sería el siguiente, que sería ese, y debería coincidir, y este vértice coincidiría con este, ¿vale? Qué guay, de hecho tiene uno y uno, y este tiene uno y uno ahí, esa parte de ahí, ¿vale? Ahora, este de aquí debería coincidir con ese, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Subirlo, doblarlo para arriba, ¿vale? Y al doblarlo para arriba, perdón, hacia arriba, sí, hacia arriba, por ahí dobla hacia abajo, ahora hacia arriba, ¿vale? Va a coincidir ese vértice con este, y este vértice tiene que coincidir con ese, ¿vale? Qué guay. Ahora, tengo que doblar hacia abajo, ¿vale? Al doblar hacia abajo va a hacer que este vértice coincida con ese, de hecho, este y este tenían uno, ¿vale? Y este y este tenían uno. Ahora, si doblo hacia abajo, este vértice de aquí, este lado, esa esquina de ahí coincide con esa, ¿vale? Y esta de aquí va a coincidir con esta. ¡Oh, qué bonito! Ya casi lo tenemos. Y esto sería uno, y esto sería uno, y esto sería uno, y esto coincidiría con ese uno. ¡Qué bonito! Y ahora viene cuando la matan. Es decir, este tiene uno, porque ese vértice es ese, ¿no? Así que si esto lo doblo hacia allá, ¿qué va a hacer? Lo doblo hacia abajo, ¿no? Sí. Tiene que coincidir esta cara, sería esta. Esta cara sería esta. Esta cara sería esta. Esta cara, ese cuadradito sería ese. Y ese cuadradito sería ese. Haciendo coincidir este vértice con ese vértice, ¿vale? De esa manera, ese vértice, como es ese, está claro que esta parte de aquí tiene que pegar con esta de aquí. ¡Qué cosa más guapa! ¡Dios mío! ¡Me ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Por Dios! ¡Qué cosa más bonita! Vale, pues entonces ahora, a continuación, lo que hacemos es eliminamos esto para que no quede guarreado. ¡Ping! Y, ven, vamos a ver qué coche acabamos de construir, ¿vale? Hemos construido un coche, ¿vale? A ver, ha quedado claro el asunto, ¿no? Vale, se faltaría solamente mostrarlo. Antes de deciros qué coche hemos construido, vamos a dibujarlo un poquito, ¿vale? Esto serían lo que son las luces, el parachoques, ¿vale? Y lo del motor. Aquí tendría, por ejemplo, unas líneas así que suelen tener los coches. Aquí, por ejemplo, tendría, por ejemplo, aquí al conductor, que está con el volante, y, lógicamente, podríamos tener... Así queda bastante bien. Queda como... Y aquí tendría al acompañante, ¿no? Sería así como la chica. ¡Uy, qué guapa me ha salido! Vale, así como diciendo, no corras. Me das miedo. Vale, aquí, en la parte de atrás, le vamos a poner, por ejemplo, una EMI, ¿no? Porque es de Marco Jaupi. Pa, 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 pa. Que se va a ver solamente desde el helicóptero. Así el helicóptero, cuando lo siga, va a decir, oye, qué bien, qué guay. Mira, es Marco, vamos a parar y que nos firme un autógrafo, ¿vale? Ahora, en la parte de atrás, todos los coches en la parte de atrás tienen como una luz roja, ¿no? Aquí estaría la parte de arriba del sofá, de... Bueno, de sofá, ¡uh! Pues es que estamos bien. La parte de atrás de lo que es el asiento de atrás, ¿vale? Luego tendríamos aquí lo que es el retrovisor que vendría por aquí, visto desde atrás. Aquí tendríamos un asiento. Aquí tendríamos el otro asiento. Aquí tendríamos la melena de la chica. ¡Uy, qué feo! Creo que me ha salido una cosa muy rara. La melena de la chica, ¿vale? No estaba preparado. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, fíjate, con la calvorota, una calva por ahí del chico, ¿vale? Bueno, se lo vamos a pintar, vamos a hacer buenos, ¿vale? Ahí con el volante que vendría por ahí, ¿vale? Y el salpicadero, etcétera, ¿vale? Bien, vamos a ver. Aquí en esta parte de atrás está claro que aquí va a haber una luz, ¿vale? Aquí va a haber otra, el intermitente, intermitente. Aquí el cacharro este para abrir el maletero. ¿Y qué más le podríamos poner aquí? Aquí le podríamos poner, por ejemplo, pues yo que sé, algo que fuera así, ¿no? Quedaría bien. En la parte de atrás vamos a tener a esta misma altura de aquí lo que es, lógicamente, las luces. ¿Qué más tiene esto? Esto tendría que tener una matrícula que sería, no, no voy a poner la H. Sería, por ejemplo, la MH, que sería Marco Jaupi. Aquí sería lo que es el parabrisas con sus cositas aquí, ¿vale? Que quedarían muy chulas, ¿no? Y en la parte de abajo está claro que le vamos a poner, por ejemplo, mira, a uno de aquí, ¿vale? A uno una rueda, al otro otra rueda. Esto se supone que va con una cosita así, más o menos, ¿vale? Yo no soy ingeniero, pero bueno. Aquí otra rueda, ¿vale? A otro y aquí otra rueda, ¿vale? Con otra cosita por aquí que haga así, ¿vale? Sería. Y esto va junto. Bueno, se ve, claro, que aquí la parte del motor, ¿vale? Que sería, pues, simplemente pedaleando y todo eso. Unos pedales, ¿vale? Aquí hay un señor y tal que va pedaleando como si fuera un pedalo. Va, 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 va. Como estoy poniendo de perdigones la pantalla. Es increíble. Vale, sería una cosita así. Y esto sería, más o menos, no sé lo que hay por aquí, pero bueno, le podemos poner así como si fuera una cosa así. Vale, bien. Vamos a este lado de aquí. A este lado de aquí está claro que teníamos que tener, según estamos viendo, aquí hay como si fuera... Bueno, espera, espera, que hay, en estos lados de aquí hay unos cristales, ¿vale? Ahí están las puertas, ¿vale? Están los cristales, que también tenemos que ponerlos arriba, ¿vale? Ponerlos así. Los cristales, más o menos, ¿vale? Aquí tenemos que ponerle a la chica, ¿no? Porque hay que poner la chica. Entonces le ponemos el respaldo, ponemos a la chica, ¿vale? Con el pelo, me ha salido... Va a resultar que no conozco aquí la chica, ¿vale? Que con su pelo ahí al aire, ¿vale? Y aquí simplemente, pues aquí uno escondido diciendo, Dios mío, tengo miedo, diciendo hola con la mano, ¿vale? Lógicamente, si nos vamos al otro... Ah, espera, que hay muchas cosas. Bueno, aquí hay que poner al hombre, ¿no? Hay que ponerle al hombre con el volante por aquí, que hace así. Y el hombre está con las manos encima del volante. Y, bueno, hay que poner el respaldo, la cabeza del hombre, ¿vale? El cuerpo del hombre y que está conduciendo con esto. Mira qué contento que estoy, ¿vale? Y aquí he puesto así, con el espejo retrovisor, ¿vale? Que estaría por ahí, que no lo hemos puesto en el otro sitio. Claro, lógicamente, hay que ponerlo aquí. Hay que ponerlo. Ahí estás, ¿vale? Bien. Ahora, a continuación, lógicamente, esto vendría así. Estoy dibujando al revés, ¿eh? El niño que está justamente por aquí, diciéndola con la mano, pero es con esta mano que tiene que decirlo, porque es la contraria, ¿vale? Y faltan las puertas, ¿vale? Faltan las puertas, las luces. Vale, aquí habría un este de la luz, ¿vale? Más o menos por ahí, y una puerta que vendría justamente por aquí, la vamos a poner así, y otra puerta que vendría por aquí, que sería más o menos así. Es que no soy ingeniero, pero bueno, sería una cosita así. Aquí vendría, si no me equivoco, viene el retrovisor, el parachoques que vendría por aquí. Bueno, ya estáis viendo aquí, y esto que vendría así, ¿vale? Más o menos. Vale, lo del capó que vendría por aquí, etcétera. Yo creo que así ha quedado bien. Se falta el otro lado, claro, lógicamente. Ah, ¿qué has hecho? Bien, ahora aquí, vamos a ver, si no me equivoco, esto va a hacer una cosita así, que es una puerta. Otra puerta que viene por aquí, que viene por aquí, así, más o menos, ¿vale? Aquí hemos dicho que le hemos puesto esto, le hemos puesto esta parte de aquí, le hemos puesto lo del parabrisas, menudo parabrisas, señor. Otro que viene por aquí, esto de aquí. Me falta lo de las luces, ¿no? Que sería más o menos esa, que estaría por aquí, más o menos, y el capó que vendría por aquí, ¿vale? ¿He puesto capó aquí? No, ¿has puesto capó? Bien, vamos a ver, ahí estaría. Y ese sería mi coche, ¿vale? Ideal, ¿vale? Un coche ideal, ¿vale? Que hubiera quedado, además, bastante curioso, ¿vale? Si queréis lo podéis hacer, bastante curioso. Donde cada una de estas líneas verticales son por donde vamos a doblar. Así que yo creo que ha quedado bastante chulo. Vamos a dibujarlo. Vamos a venirnos aquí. Ahora, todo esto lo voy a unir. Paz, paz. Bien, perfecto. Ya lo tenemos ahí puesto. Vamos a ver qué tipo de coche hemos dibujado, ¿vale? Voy a cambiar el tipo a lo que es una... Editarlo, que sea isométrica y que sea un poquito más chiquitito. Chiquitito no, no sería necesario. Con esto ya me vale. Ok, bien. Vamos a dibujarlo un poquito en grande, ¿vale? Decíamos que tenía uno que tenía E, pero no lo hagas así. Si lo vas a hacer, lo haces bien. Si no, no lo hagas. Pincha aquí, pincha aquí. Y tenemos que coger el rufo lineal, ¿vale? Vamos para allá. La parte del coche sería así. Aquí hay dos que suben. Dos, dos, uno, uno, uno y cierra por aquí. Vale, te tiene que quedar más o menos una cosita así, ¿vale? Esto que viene por aquí y esto que cierra ahí. Vale. A ver, según lo que hemos dibujado, que no me acuerdo ya lo que hemos dibujado, ¿vale? Voy a pinchar aquí, rojo a estilo libre, ¿vale? Le tiene que venir... Ah, no le hemos puesto las ruedas. Bueno, es igual. Es igual, no hay ruedas. Vale, bien, tiene que venir justamente aquí la luz. A ver que lo vea bien yo ahí. Bien, tenemos que venir... Aquí vendría una ventana. Aquí vendría la otra ventana. Vale, más o menos, ¿eh? Una cosita así, otra por aquí. Esta es una puerta y esto sería la otra puerta, ¿vale? Aquí directamente la luz de atrás, que sería esta. La luz delantera, que sería aquí una, aquí otra, habíamos dicho. Aquí una cosita así. El parachoques, que vendría por aquí. Aquí serían unas líneas que vienen así. No sé si las he puesto. Aquí sería, va a aparecer lo que es la cabeza de uno, la cabeza de la otra, con el pelo, ¿vale? Diciendo, oh cielos, no corras tanto, cariño. Y el otro... Está ahí diciendo... Vale, está imitando... Ella está aquí, ¿vale? Este es el este, yo creo que sí, ¿no? Aquí la M de Marco, ¿vale? Pero hay que ponerla así, más o menos, para que se vea bien. Creo que la había puesto así, ¿no? Así. Tenía que haber puesto ese M de Super Marco, ¿vale? Esto que viene por aquí, que haría una cosita así, aquí parachoques, ¿vale? Bien, en definitiva, sería una cosita así. Ese es el coche que os tiene que salir, ¿vale? ¿Habéis visto de qué manera lo hemos hecho? Bien, pues, escuchadme un segundo. Para hacer esto, lo que tenéis que hacer es tener un poco de imaginación. Empezar por una cara, ¿vale? Por una cara. Y vais viendo la siguiente cuantos tenemos que contar, 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 contar. Vale, irlas poniendo en una línea recta. Así que, bueno, pues, sí. Os invito a que hagáis vuestro propio coche, ¿vale? Luego vamos a hacer un muñeco de Minecraft. Pero para hacer el muñeco de Minecraft tenéis que hacer lo mismo, pero con mucho cuidado. Empezamos por el lateral, ¿vale? Que sería una de las caras del cubo, ¿vale? Esta. Y después, cada uno de los lados lo vamos dividiendo. Ese otro sería este. Este otro sería este. Y ese otro sería este. Luego le das la profundidad. Plas, 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 plas. Y luego ya que tendrías una, dos, tres, cuatro, nos hemos olvidado de la otra que tenía por detrás, que tiene que tener cuatro, ¿no? No, no nos hemos olvidado de nada, Sergio. Esta cara sería esta. Esta cara sería esta. Esta cara sería la de atrás. Y esta otra cara es la de abajo, ¿vale? Y una vez que ya tienes eso, te coges esto y lo colocas en cada uno de ellos. Aquí o aquí. Y ya tendrías lo del cubo. Esto es muy interesante hacerlo, ¿vale? Es muy interesante hacerlo. Así que os dejo con esto y espero que os haya gustado. Un abrazo muy fuerte y la próxima. Fijo, 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 el muñeco, el jijo, jijo, fijo, el muñeco de Minecraft. Un abrazo muy grande y nos vemos. ¡Hasta la vista!